como estamos enfocaditos enfocaditos que tal como estamos bueno habéis visto que me acabo de cambiar de ropa me ha crecido la barba de repente esto es porque es ayer si es ayer acabamos de viajar al pasado vale entonces acompañadme a ver mi setup ah que bueno estáis ahí espérate y si ya por favor idos ya hombre hola ¿haces mi habitación? no se vale lo prometido es deuda os voy a enseñar mi setup después de 2, 3 años no se subí un vídeo a mi canal de youtube hace como 2 años aproximadamente el setup no ha cambiado mucho que digamos es la misma habitación evidentemente hay nuevas cosillas lo que más ha cambiado es la zona del ordenador que ahora os la enseñaré pero bueno os voy a ir enseñando os voy a ir enseñando os voy a ir enseñando poco a poco cada cosita de la habitación y te voy a poner alguna tomita así guapa y nada pues os voy a ir explicando cosita por cosita bienvenidos al vídeo de mi setup empezamos la puerta la puerta ya lo expliqué está llena de pegatines de contena pequeño entonces para no quitarlas porque claro hay que trabajar dije vale pues pongo 2 posters y ya está es baby Yoda vale seguimos por aquí tengo un armario que no voy a abrir porque tampoco es ordenado pero se abre así en plan ¿sabes? hay secretos de estado aquí tengo otro armario bueno tengo muchos armarios la verdad no me voy a poner aquí a decir cuántos armarios tengo tengo muchos armarios en el caso lo importante figuritas porque tengo 21 años y tengo muchos juguetes y más que me tendré Dragon Ball me gusta Dragon Ball creo que se nota un poco un poquito ¿no? pero bueno aquí tenemos unos Gokus y unos Gogetas Super Saiyan 4 este está guapo este a mi me gusta llamarle Brawly The Box o Super Saiyan Lechuga estos ya empezamos por los Funkos vais a ver muchos Funko Pops ¿vale? no os asustéis si me gustan los Funko Pops lo siento un Funko Pops de Jace Belén de Magic da Catherine Kid Bu mola ese Spiderman dorado está muy alto no lo llevo allí ese es Capitán América espero que te veas de tu pomo en la cara vale como podéis ver haz así un recorrido rápido por la habitación la iluminación es iluminación LED la tengo toda por arriba pero también hay otro tipo de iluminación que es esta que es la iluminación aburrida como os decía tengo los armarios no los voy a abrir porque tengo muchas cosas dentro ropa cajas ropa caja póster de Call of Duty Infinite Warfare que llevo aquí pues desde que se lo juego vale zona de cama vale aquí duermo yo ¿qué tenemos? más armarios aquí tengo unas estanterías y aquí tengo unos cajones que no abro entonces dije vamos a ponerle unos pósters de Magic the Catherine y un póster del Call of Duty Black Ops 3 que este póster llevo aquí desde el 6 de noviembre del 2015 llevo 5 años con él y creo que jamás en la vida he visto lo que hay dentro nunca lo vas a ver aquí tengo otro póster de Magic the Catherine que queda muy bien la verdad ese me gusta ¿tú estás seguro? ahí arriba no soy energía vale no soy energía lo juro que no soy energía vale por aquí cabecera de la cama cargadores del móvil vale allí es donde yo suelo dejar mi móvil me gusta no me gusta dejarlo en la mesa porque me parece un poco bestia entonces lo dejo ahí y es como que es su camita allí tengo para poner el móvil a cargar porque tiene carga inalámbrica aquí tengo el reloj y los cascos del móvil papel higiénico para y aquí tengo un cactus de mentira no pincha y ahí arriba pues bueno tengo unas foticos y demás con mi novia mi perrete y mi perrete que bajo y ahí tengo un fungo que me lo dio mi novia también Nicolás Nicolás y ahora vamos a la parte más interesante de la habitación hemos visto como lo que es la zona más de Chile vamos a la zona importante el setup vale ahora lo ponéis en las tomas lo estáis viendo encendido y aquí lo estáis viendo apagado más que nada porque el PC hace bastante sonido entonces claro para que no interfiera en la calidad del vídeo empezamos el mono Tobías de las últimas incorporaciones en el canal bueno el brazo para el micrófono que es un micrófono bastante humilde la verdad en cuanto pueda me lo cambio se sube el volumen solo todo el rato se baja solo es una mierda vale y se satura demasiado pero bueno para ir tirando viene bien por ahora bastante bien pantalla MSI es una pantalla que está bastante bien la uso de pantalla secundaria es de 75 Hz un MS de respuesta y aquí la pantalla buena que es de Asus pantalla de 165 Hz un MS de respuesta colores vivos aquí es la que uso para jugar para editar y demás o sea esta es la pantalla principal y es la polla porque además se puede poner en vertical y bueno también se puede poner mucho más alta ves es la polla justo abajo de la pantalla tengo una barra de sonido una barra de sonido que bueno está bastante bien que de normal no lo suelo usar pero bueno tiene luces LED y demás que viene bien para ver alguna de normal no suelo usar la barra de sonido pero si alguna vez me pongo a ver algún vídeo algo de eso así de chill pues la suelo poner la webcam es la Logitech esta básica normal que tiene todo el mundo está bastante bien me gusta que tenga la tapita porque bueno así te da un poco más de privacidad es como bueno aunque esté grabando o me estén espiando los hackers rusos pues da igual está bastante bien vale tenemos un teclado New Skill el Serike TKL la verdad es que está bastante bastante bien por ahora lo que le he usado algún día ha fallado la W pero bueno se le ha ido el error pero bueno está bastante bien es cortito no tiene teclado numérico con lo cual me gusta el ratón de las mejores cosas que hay en ese tab este ratón es un ratón normal de Razer tiene los botones estos laterales y los botones para regular la sensibilidad del ratón y la verdad es que ha aguantado buenas hostias jugando al balón cuando me enfado de hacerla así aquí tengo un speed el mancito de luz que me regaló mi novia y cambia de colores ¿veis? puedo cambiar el color que yo quiera y ahora os voy a enseñar la bestia bueno estáis viendo tomas bastante épicas del PC aunque aquí lo estáis viendo apagado es para que no emita sonido porque aunque tiene refrigeración líquida el ordenador los ventiladores hacen un sonido que bueno es un poco molesto para el vídeo entonces por eso prefiero ponerlo en tomas y queda mucho mejor apagado también es muy bonito es precioso es una bestia el PC la verdad es que es una bestia me lo compré hace ya ¿cuántos meses? ¿ahora? pues me lo compré hace unos cuantos meses ya unos 6 meses aproximadamente unos 5 meses y la verdad es que es una pasada tiene la RTX 3060T de Nvidia tiene 2TB de memoria 32GB de RAM bueno refrigeración líquida de Coolmaster y todas las demás especificaciones os las dejaré en la descripción por si queréis darle un vistazo y si tenéis interés ¿qué más? bueno aquí encima tengo un Funko Pop super adorable de... es que aún no hemos empezado con el Funko Pop tengo un Funko Pop super adorable de Moon Knight aquí están los Astro que esta sí que es la última incorporación del canal son la polla o sea literalmente me llegaron ayer además me llegaron ayer se me rompieron los que tenía antes antes tenía unos New Skills Zila que no estaban mal pero bueno se me rompió el plástico se me quedaron colgando y era súper incómodo me he pillado estos la verdad son la polla los tiene prácticamente todos los profesionales y se escucha muy bien y cancela mucho el sonido los Astro 50 todo el mundo los conoce una pasada y lo mejor de los Astro pues es eso que tienen la base esta que lo pones aquí y se cargan automáticamente ahora empezamos con las cositas de por aquí vale que pues esto ya son adornos varios un Spidermancito super adorable que este me lo regalaron como a mi décimo cumpleaños un Spiderman de estos en plan vintage que está bastante guapo que no lo he sacado de la caja un Doctor Strange este me lo regaló de mi novia muy bonito aquí tengo un Hulk con el guanderete de infinito espectacular aquí tengo uno de mis favoritos Capitán América con el Mario de Thor escena guapísima aquí tengo un Black Lotus que es falso evidentemente eso está fotocopiado o sea no es el Black Lotus original porque si no no estaría grabando vídeos estaría en la playa viviendo en un chalet esto es un casco de Darth Vader que también está muy guapo que lleva aquí no sé cuánto tiempo aquí tengo un Thanos que nadie me lo regaló aquí tengo un Goku Super Saiyan bastante guay bueno bastante me lo compré por Aliexpress pero es brutal y una plantita que es muy larga mira y pues más o menos la plantita pues hace que el cable esté feo asqueroso no se veía tanto ¿sabes? mira que graba eso ahí tengo todos los cables eso es lo que nunca eso es lo que nunca nadie enseña todo lleno de cables y los que hay ahí detrás los que hay ahí detrás de ese ordenador mira asoma un poco pone la cámara si puedes si se puede y los que hay aquí oh jodo y esto tampoco lo había visto madre mía ¿qué es esto? está ordenado o sea esto es increíble tengo aquí aquí a lo lejos que luego vamos a ver mejor un joda que sujeta libros pero como como los libros tengo guardados en un cajón funquitos de Spiderman de la saga de podríamos decir que de la saga de Tom Holland pero bueno aquí tenemos el Spiderman de Tom Holland con el guantelete del infinito este que hizo Iron Man el Spiderman de de Endgame aquí tenemos Spiderman de Tobey Maguire Spiderman de Andrew Garfield tenemos el Hola Peter Hola Peter y Misterio el Funko Pot de Misterio es increíble es espectacular ahí arriba la caja de mi MSI miau miau bueno es el portátil que yo usaba antes de hecho en el anterior setup si vais a verlo es el que es el portátil que yo usaba y ahí está el guantelete del infinito pero de Lego y aquí pues aquí tenemos los últimos funquitos vale que bueno aquí tenemos una planta artificial y aquí tengo 40 dólares peruanos y aquí tengo un montón de funkos de la espectacular serie The Office que si no la habéis visto os la recomiendo un montón y tengo un dandy tienes un dandy es verdad tengo un dandy y ahora ya sí que sí llegamos a la última parte del setup que es la parte del ocio ya tenemos aquí un Capitán América súper bonito pero no introduzcas tu cabeza por favor que si no no puedo hacer el plan la televisión es bastante vieja aquí tenemos en el otro lado al Doctor Strange es Benedict Cumberbatch y abajo tenemos una Playstation 4 de las primeras que salieron de 500 gigas que aún tiene el botón táctil y todo y aquí al ladito la Playstation 2 y aquí abajo tengo unos Lego porque soy muy fan de los Lego de cuando era pequeño Lego una nave de Star Wars que no sé cómo se llama la nave de Star Wars aquí una mini nave con un mini Lego y abajo el increíble halcón milenario y para finalizar la silla el único problema pues es este que está ya esto hecho mierda pero muchísimo mierda o sea la silla no está mal la silla es muy cómoda lo que pasa es que ya pues está mayor y no es bonita digamos que no es bonita para finalizar pues nada pues deciros que en unos cuantos meses me cambiaré de setup me cambiaré de setup si Dios quiere si todo sale bien si todo va como tiene que ir en unos meses pues volveré a hacer un vídeo de mi nuevo setup porque bueno ya no estaré aquí así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis a like espero que lo compartáis con vuestra abuela si te falta por favor darle a me gusta porque llevo 24 minutos sujetando una cámara y empiezo a pesar bastante y empiezan a temblar los brazos vale así que por mis bracitos porfis ya está háganle caso tiene razón y lo dicho gente nos vemos en la próxima chao chao chao